¿Cómo están? Buen día. Les saluda Guillermo Arias desde la ciudad de Lima. En esta ocasión vamos a hablar sobre nuestro software CISCAR versión 3.0 que sirve para la gestión eficiente de los parqueaderos o estacionamientos de vehículos. Con CISCAR vas a poder manejar diversos modos de cobranza, como son, por ejemplo, cobranza por hora, por minuto, cobranza por 24 horas, tarifas planas, cobranza para abonados, etcétera, etcétera. Incluso vamos a poder realizar la venta de productos que no se controlan por hora, como por ejemplo un ambientador para auto, gaseosas, servicio de lavado, piqueos, servicios higiénicos, etcétera. La idea general de la creación de nuestro software siempre ha sido la de favorecer al dueño, al administrador de la cochera, permitiéndole ganar más dinero y evitar, o al menos disminuir en todo lo posible, que haya fugas de efectivo. Vamos a revisar rápidamente cómo trabaja nuestro software. Y para esto vamos a utilizar la modalidad de venta extemporánea, porque obviamente en este video no se puede extender mucho. Vamos a suponer que un vehículo determinado entra a las 23 horas del día anterior, en este caso el día 20 de noviembre, porque ya estamos 21. Y vamos a colocar aquí la placa o patente del vehículo. Ahí está. Inmediatamente me aparece esto. ¿Qué cosa es? Es el ticket de ingreso. Este ticket de ingreso aparece en la impresora tiquetera térmica. Y como ustedes ven, tiene todos los datos del establecimiento, los datos del automóvil, a qué hora ingresó, cuánto se le va a cobrar. Y este elemento muy importante que es el código de barras. Con este código de barras se va a poder luego gestionar la cobranza. Vamos a ver cómo se hace la cobranza. Imaginemos que ya se cumplió la hora, o las gestiones del cliente. Él regresa para recoger su vehículo, Entonces le da este ticket de ingreso con barras al cajero. El cajero inmediatamente va a escanear con su pistola lectora, ese código que hemos visto hace un momento. Y este código se va a tipear o se va a escribir automáticamente acá. Y el sistema le va a decir a qué hora ha ingresado, qué hora es ahora, y el tiempo transcurrido. Pero lo más importante es que va a dar inmediatamente el cálculo de lo que se va a cobrar. Y aquí está. Aquí está el importe que se va a cobrar. Simplemente procedemos a hacer clic a este botón. Si el cliente tiene identificado tributario llamado RUCA en Perú, y llamado de otras formas en otras partes de América, pues se escribe. Aquí en este caso ya está archivado. Y voy a proceder a emitir una factura. También se puede emitir una boleta o un recibo simple, si es que fuera el caso. Aquí está una factura, por ejemplo, una factura electrónica, con todos los requisitos de ley. Proceso terminado. Y ahora vamos a ver el reporte de las ventas. Con este botón inmediatamente pasamos a ver reporte. Me pide de cuándo a cuándo quiero el reporte. Yo le voy a poner que sea desde el día de ayer, que fue 20. Y vamos a pasar a ver la lista de los comprobantes. Acá están todos los comprobantes que se han generado. En este caso podemos dar un clic doble en este elemento, por ejemplo, y nos da el detalle. Aquí está el detalle. Y ahora vamos a ver la venta por cliente. Acá que me dice que se ha hecho la venta a este cliente en especial y a clientes varios, o sea, personas que no se han identificado, pero que han hecho consumo en nuestro establecimiento. También tenemos la venta por producto para saber cuál es el que más se vende, el que más dinero deja en el estacionamiento. Y bueno, tenemos otros reportes más, como por ejemplo, reporte por vendedor. En este caso solo hemos empleado un cajero, por eso aparece el cajero María. Si hubiera más cajeros, me aparece aquí cada uno con el total de ítems vendidos y el total en monetario. Y un resumen general. Muy bien, la idea de esto es que el cajero puede hacer su trabajo de controlar los vehículos, ingresos, salidas, hacer la cobranza y que no se esté ocupando mucho en calcular las horas, a qué hora entró, a qué hora salió, cuánto es, y discutir con el cliente, que esa no es la idea. Si no, la idea es que la gestión del estacionamiento sea lo más eficiente posible y que haya la menor cantidad y si es que se acerca a cero, es mejor, de pérdidas de dinero. Este sistema puede ser monitoreado desde el exterior por internet, por el administrador o el dueño, que puede tener una laptop con el mismo sistema y puede estar mirando todos los acontecimientos de cuánto se vende, cuánto se gasta, si es que hay anulaciones de comprobantes, etcétera. Incluso el sistema le genera un correo electrónico automático y lo lanza a las direcciones que se establezcan en el mismo sistema. Esto es muy útil para evitar pérdidas y para poder fiscalizar al cajero. Bueno, muchas gracias por su atención. Estamos viéndonos en un próximo video. ¡Gracias!